Tiene 17 años, cursa el segundo semestre de la carrera de Exigencias Jurídicas y Sociales. Elías Benjamín Lugo, su madre y Alicia, Felipa Felipe, su mamá, Zacapulteco y español, los idiomas que no hablan. En consecuencia, representa a Zacapulas. Y quien nos dice, cuando lleguemos a Zacapulas, desayunamos ahí cerca del puente, ¿verdad? En serio, por ahí nos quedaremos. Ahí nos quedaremos y compramos anisillos y todo, y canastros de plaza. La candidata, de hecho, trae un exquisito en el canasto, recuerda. Imagínese. De lo que se enamora y se consume en el pueblo de Zacapulas. De verdad, es un gusto saludarlos en esta elección y coronación de la hija del rey. Sonia, Ana, Luis, vente a la Cruz Cruz. Sonia, Juan, ¿verdad? Sonia, Juan, Santiago de la Cruz. Sonia, Juan, Santiago de la Cruz Cruz. Kichok quiere peş Ocuna ocuna. Ocuna ocuna. Siempre que hay que irse, Siempre que hay que irse. Chucuim, ta'mameim. Cama que te peş mele, nabkirí. Cama que te pequete, Yo no le le lo aphir. Oseh tu me huaneprile, yo n'amri. Acalab. Ne mala chi un neчес. Dikama poco no a z imperiale. la tierra nos hacía que nos lo des easier段 de Snake y nos quiera. Como me dice, En la mano taseña, nos encontrá la mano a la que nos salró y es como para que nos haya sido rechazado. Cuando nos dijiste, nos lo que nos dices. Nosotros nos dices en los ojos y nos dices que nos quedas en cuenta de nubes, en una alarma y en una naranja. Aquí su nhiều much Opportunist막 más allá en elbereich entonces tenemos que dar cuenta donde también tenemos que dar cuenta y equivocamos a la gente de espaldas por un éxito hasta que популяр a alguien yhausen, Sondaina Lugoz Felipe Abuelas y abuelos, integrantes de la Comisión del Festival Folclórico Nacional, integrantes de la Terna Calificadora, hermanas que nos visualizan desde las diferentes plataformas, hermanas participantes de los cuatro puntos cardinales que nos acompañan, hermanos y hermanas, público presente. Reciban un cordial saludo a través de la nieta del pueblo Tujaro. Muy seguido se escucha que hay que dejar lo nuestro porque es un atraso para el desarrollo personal y comunitario. ¡Qué error! ¡Qué irresponsabilidad de las personas e instituciones que realizan tales expresiones! La sabiduría de los pueblos y comunidades indígenas es un legado de miles y miles de años y aún sigue más vigente que nunca, a pesar del racismo y la discriminación estructural del sistema a través de sus instituciones. Es muy triste cuando escuchamos a las abuelas y abuelos resignarse de que lo nuestro ya no le interesa a la juventud ni a la niñez. Este desinterés es producto del sistema educativo en el que nos invisibilizan. No queremos ser invisibles, queremos ser mayas plenamente desarrollados. Por eso es importante mencionar que los saberes ancestrales ante los avances tecnológicos está empezando a verse en muchas iniciativas modernas. Por ejemplo, ya existen muchas aplicaciones y sitios web en los diferentes idiomas mayas. Nos hacen creer que lo nuestro no tiene cabida en lo tecnológico, pero les recuerdo que nuestros antepasados fueron muy avanzados. Un breve acercamiento a la historia confirma esta afirmación y abarca múltiples áreas desde la medicina, la agricultura hasta la matemática o la astronomía. Por eso, invito a los jóvenes, a las señoritas, a que realicemos nuestro cash call, nuestro servicio, nuestra ofrenda, para que desde las distintas plataformas digitales demos a conocer lo nuestro. En 30 segundos de video pueden abordar temas de medicina ancestral, educación maya, agricultura y trasladar esta información para que sea consumida por la niñez y la juventud y que poco a poco irán provocando muchos cambios. Porque los pueblos originarios de Guatemala fuimos, somos y seguiremos siendo grandes. Muchas gracias.